...y fuimos notificados de la desvinculación de un excelente profesional que probablemente ustedes conocen, Cipriano Zambrano, antropólogo, a cargo de su programa Seguridad y Oportunidades. Él ha sido desvinculado exclusivamente por no prestarse a las malas prácticas laborales, justamente en ellas malas prácticas que la presidencia llama de radicar a la Administración de los Públicos. Él ha sido desvinculado por no estar dispuesto a cruzar la línea de las irregularidades. En el Ministerio de la Seremia de Desarrollo Social, desde hace ya mucho tiempo, vivimos una serie de irregularidades que tienen que ver con falta e incluso la prioridad. Pero yo voy a iniciar una serie de denuncias, no solo aquí, sino en todos los espacios públicos donde se puede echar el Seremia de Desarrollo Social. No estamos dispuestos a que este Ministerio y que esta Seremia sea cautiva de un determinado partido político. Y no digo de un determinado partido político, de un grupo al interior de un determinado partido político. Quiero decir además que nosotros vamos a decir que de verdad una vez por todas nos pongamos de pie y digamos basta.